Desde cualquier lugar del mundo, incluso vía celular, usted puede saber qué pasa en la UIS a través de las estrategias que desde la División de Servicios de Información se implementan con el fin de visibilizar a la Universidad Industrial de Santander en el ciberespacio. Tenemos algo que se llama UIS en línea, que es apoyarnos con las redes sociales, en este caso Twitter, para dar una mayor presencia a nivel global de la universidad, que los estudiantes puedan estar más informados acerca de los acontecimientos, de las actividades que se están llevando a cabo dentro de la universidad. De igual manera, las noticias en video que se producen en la UIS dentro del proyecto llegan a todos los cibernautas a través de YouTube. Tenemos UIS Video, que usa las bondades que tiene YouTube para nosotros poder montar información institucional, académica, de ciencia, tecnología, todas las noticias que se están dando al interior de la universidad y poder colgar esos videos dentro de YouTube para que cualquier persona, a nivel mundial, global, nacional, pueda estar mirando lo que sucede dentro de la universidad. Prontitud e inmediatez, las premisas básicas de las telecomunicaciones se conjugan a través de la UIS en línea. La universidad desde siempre ha trabajado en potencializar y en potencializarse sus actividades académicas acompañadas de las tecnologías de la información para facilitar la metodología de enseñanza-aprendizaje que se está dando. Pues en este momento la universidad se está apoyando, por ejemplo, de estos medios que está dando la red, Twitter, YouTube, con el objetivo de que la información sea más ágil, sea más oportuna, sea más rápida para que el estudiante, digamos, en tiempos cortos pueda tener, conocer qué está sucediendo en la misma universidad. Este esfuerzo mancomunado logra cosechar resultados positivos, tal como lo evidencian los resultados del Ranking Web 2010 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España a través de su laboratorio de cibermetría. Salió un reporte de Web on Metrics que, digamos, mide un ranking de las universidades, digamos, en la visibilidad que tienen a través de las páginas Web y la Universidad Industrial de Santander salió en el puesto 13 a nivel Colombia y salimos en el lugar 170 a nivel de Latinoamérica. Entonces, la universidad, digamos, poco a poco ha aumentado la presencia, digamos, a nivel global utilizando, pues, todas estas herramientas de la web y eso es bueno, que todo el mundo comience a trabajar, digamos, en aras de aumentar la visibilidad de la universidad y podamos posicionarnos cada día más en un lugar privilegiado a nivel mundial. www.twitter.com barra inclinada WIS en línea y www.youtube.com barra inclinada WIS video son las direcciones en las que usted puede enterarse de lo que ocurre en la WIS, porque la WIS siempre es noticia.